En la mayor mayoría, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Delia Espinosa como la nueva fiscal de la Nación. Su presencia ahora en la titularidad de la Fiscalía de la Nación implica un nuevo rostro, nuevas luces para poder iniciar el camino de reivindicación de la imagen institucional y el fortalecimiento de la Junta de Fiscales Supremos. Sus antecedentes están limpios, es una fiscal que se ha logrado desde abajo, sola, no le debe favores a nadie. Todos los reflectores apuntaron a Delia Espinosa en el 2022, cuando siendo nombrada Fiscal Suprema titular, la gestión de Patricia Benavides decidió separarla y enviarla al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación permitió que Patricia Benavides prácticamente gobierne sola, sin un órgano de gobierno como la Junta de Fiscales Supremos y comience a materializar acciones que fueron totalmente contrarios a la administración de justicia y a los intereses de la población. Tras una batalla legal y tras descubrirse la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, Delia Espinosa fue restituida a la Junta de Fiscales Supremos. Además, recordemos la denuncia constitucional que presentaron desde el Congreso de la República contra Espinosa por supuesta usurpación del cargo, tras atreverse a investigar a los llamados padres de la patria. Denuncia que en su momento fue desestimada, pero que hoy, siendo Delia Espinosa Fiscal de la Nación, el panorama para los congresistas correría peligro. A mi juicio es ilegítima, es irregular, ni siquiera se ha completado el quórum. Entonces creo yo que ahí la Junta Nacional de Justicia tiene que responderle al país y también la propia Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo tú podrías elegir a un fiscal entre tres personas? O sea, eso nunca se ha dado en nuestro país. Yo he mandado un oficio a la Junta Nacional de Justicia para que ellos me respondan de inmediato la situación y brinden un informe detallado sobre esa situación que considero es bastante irregular. ¿Por qué hasta el día de hoy la Junta Nacional de Justicia no ha completado la terna de los fiscales supremos? Bueno, la señora ya ha manifestado una posición de la que nosotros llamamos el sector caviar, ¿no? Yo creo que por esa línea va a ir, ¿no? ¿Cuál es esa línea caviar a la que se refiere con eso? Perseguir a los líderes sociales, a la izquierda popular, y no tener un combate frontal contra la delincuencia, soltar a las bandas criminales, al tren de Aragua que no se captura, enfrentarse a la policía, porque la policía captura todos los días bandas enteras y el día siguiente están en la calle. ¿Entonces es horrible la expectativa que usted tiene sobre la nueva fiscal de la Nación? Sí, yo creo que sí. La nueva fiscal de la Nación asume el cargo en un contexto de crisis política, además del desborde de la criminalidad que afronte el país.